En el barrio, ayer, se produjo la mudanza, se realizó el traslado de algunas familias a la zona denominada como la Containera, algunas familias de la Manzana 104. Ahora, resulta que cuando fuimos a ver la zona nos encontramos con otra problemática. Otros vecinos de esa zona se están quejando porque dicen que la Secretaría de Gestión está planteando construir un muro para separar las nuevas viviendas de las viejas viviendas. Y bueno, aparentemente eso no les da lugar para moverse, les construirán un muro pegado a sus casas. Esta es la nota que tenemos para compartir con ustedes. El paredón que está viniendo, la muralla de la empresa, quiere poner ya la muralla porque dice que nosotros tres casas está afectado, pero ella también nos trae solución de las tres casas y pero al final de todo está haciendo lo que ellos quieren nomás del muro. A nosotros no nos gusta la muralla porque el humedad y el calor que viene, cómo vamos a soportar porque ya es muy cerca ya del frente de nuestras casas. Ni no tenemos más ni... ponerle un metro del frente de nuestra casa se va a poner la muralla y que me traiga solución y después que voy a mandar poner la muralla porque del tema así no se puede vivir así. Y no se puede vivir con la pelea porque hace rato estuve peleando todo ni el obrador no me respeta más a mí porque me grita, me boquea, todo un poco nos dice a nosotros. Y no puede ser así que vivimos también con ellos ni yo con ellos. Hay que respetar uno del otro porque yo le respeto mucho a ellos pero también me tiene que respetar también por un lado. También el ingeniero nos trae cosas buenas a nosotros porque con la risa no me quiere ganar todo pero así con la risa no se puede todo. 19 casas lo que está afectado según dice ellos pero las 3 casas lo que sí o sí tenemos que salir ya y qué vamos a hacer, alguna solución ya tiene que dar a nosotros también porque yo también tengo trabajo, tengo chicos que llevan a la escuela no puedo ir a andar atrás de ellos todo el tiempo. ¿Afecta en algo para transitar el barrio, para movilizarse además de lo que es la estética de su casa? ¿En qué le afecta? Y de la muralla no afecta a nosotros por el tema de la ambulancia que no podemos entrar porque va a quedar 70 centímetros nomás ya ahí del paredón y cómo vamos a quedar en Corralito, en Corralón. Sin embargo ellos quieren quedarse bien y nosotros vamos a quedar en Corralón pero ellos sin embargo quieren hacer lo que ellos quieren nomás. Nos respetan los vecinos, nos respetan los vecinos. No nos vamos a permitir que se levante ningún moro acá sin que haya una solución. No, por ahora no nos comunicamos con ninguna autoridad pero no entendemos qué es lo que pasa así que vamos a defendernos nuestros derechos todos unidos los vecinos, todos unidos los vecinos.